Pues muy buenas tardes, noches, no sé cómo empiezas Muy buenas, hace tiempo me dijeron de jugar a Dark Souls, el señor Dastion aquí presente Hola, buenas Y nada, pues he estado mucho tiempo con él comprado y no he jugado Nada más que 10 minutos de tutorial y ni eso Así que vamos a empezar, coño Hombre o mujer Hombre, ¿no? Creo Clase cual A ver, esto que cambia Pues básicamente te cambia el tema de los stats Yo te iba a decidir hacerte el piromántico Porque tiene unos stats de que dices Los más pros son pirománticos Empieza nivel 1, o sea, más pro no se puede ser Pero yo creo que con el bandido Seré tu amante, bandido Te lo puedes hacer bien Sin piromancias Pero la piromancia es que tira hechizo Sí, de fuego Porque es piromántico ¿Y los demás no? Eh, sí, pero lo tienes que aprender más adelante Pues lo aprendemos ya, ¿no? Va a qué esperar Dale, dale ¿Llado piromántico? Sí Venga, dale Un negrazo Un negrazo ¿Y este qué le pasa? Está enfadado Es espeluznante No, al negro Hostia, si es la polla Pelo Afeitado Entradas Corto Hacia atrás Es que es súper lindo El paje Yo creo que el paje Es el que más te va a gustar A ver Se le fue a cambiar el color del pelo Sí, sí, sí ¿Por qué eres viejo ven? Hostia Dios Pero viejo, viejo que está muerto ya Bueno, pero aquí es un negrazo Es un negrazo Que lo follaba hasta yo Así, así se va a quedar Que la puta Hostia puta Que grima Que grima da Pero no, no le pasa nada Ni es más artrósico Comenzar el juego Ok Ay, Dios mío ¿Por qué lo quieren llevar al norte? Míralo Se quiere escapar ¡Huyero! Estás maldito No te quieren conocer más Maldito Maldito Es tu destino Es tu misión Todo va a atrapar Pokémon, ¿no? Sí ¿Qué son esas mierda que van por la esquina? Pues... Bichitos Arancias ¿En serio? Que asco, coño ¿Y qué hace el tío ahí de aburrido? Estás muerto Mírate Azul Está igual que estaba El personaje que me he creado yo Era más sexy incluso Paja ¿Tú quién eres? ¿Tú de quién eres? Adiós Desapeguido el cadáver ¿Qué le pasa ahí de los jeces? Vale, ya ha empezado Refugio de los no muertos Para adelante Para atrás Para adelante Y para atrás Ya está coordinado Coordinadísimo A ver A ver, robar cadáver Ya ves Ah, anda Ya puedo salir de la celda Te ha tirado un muerto Porque tiraste la llave sola La llave sola No, ha matado a alguien La ha metido la llave en el culo Y mira, tengo bola de fuego Sí, pero no tiene Obvia Para lanzar Ah Vaya Vale, vale Esto ya sigo Para adelante, ¿no? Sí, sí Si le das a la Se te quitará Ahí Ahí, vale Muy bien Bueno, pues lo que decía He jugado Creo que el tutorial O sea, este pasillo Para adelante Y ya Así que no No tengo ni puta idea De cómo iba Y hace ya tiempo A ver Recuerda un poco Los controles Sí R1 Pegas con la mano derecha Vale Y R2 con la izquierda Con la izquierda Y abajo El golpe fuerte Con cada mano Con los R2, ¿no? Exacto Toma ahí No, que me va a matar El primer bicho ya Si le das al Haces click Con el analógico Vale, exacto Eso era Fija Eso es muy importante Hostia puta En serio Me va a costar tanto Matar los bichos ¿Y esto qué es? Leer el mensaje Bueno, esto es el tutorial Al fin y al cabo Es verdad Que la gente Puede dejar mensajes, ¿no? Pero en esta zona Creo que no habrá mensajes Que como lo tengo comprado Me saldrán Como antes jugaba pirata A ver Pues eso Como pueden ver Están muy hechos mierda Sí, sí Esto Menos mal que no se rebotan Stick derecha Izquierda Bueno, es Mantén redonda Estamos jugando Con un mando de Playstation 3 Eso Playstation 3 Playstation 3 Controller ¿Eso es otro? Sí, está ahí Echándose un bañito ¡Guarro, lávate! ¡Hijo de puta! Adiós Así para ponerte un poco En situación Digamos que si tú Tu hubieses mantenido En la celda Hubieses sacado como estos Ah Estoy como evitándolo Sí Aún tienes Uso de razón Pero te estás yendo a la mierda Está bien Esta gente no Esta gente ya está muy en la mugre En la mugre En la droga Aquí no hay nada, ¿no? Este juego no es tan difícil No sé qué decirle Que es tan complicado Y la primera hoguerita Eso es la hoguera, ¿no? Aquí de Power Vale, pues llegué hasta aquí Pues Mira, un logro ¡Pumá! Comprobado No he jugado Aprender magia Ahora ya puedo Bueno, eso es en el caso De que tuvieras algo de magia Y no puedo No Salir Y esto es como el punto guardado, ¿no? Aquí vuelvo cuando la pan Digamos que tú aprendes magia Donde compras un pergamino Con un hechizo Vienes aquí y lo aprendes Vale Pero, bueno Más adelante te explicaré Cómo va el tema de los huecos Para la magia y tal Muy bien Pues eso Como el señor de actiones pro Me va a explicar Cómo ¿Entro aquí? Entra Entra Tampoco es que se lo vaya a dar Todo más caíto Pero Una ayudita siempre va bien ¿Pero esto qué es? Tú tirate eso ¡Ay! Coño Me cago en la puta Hostia No me he dado cuenta ¿Y ahora qué hago? Ahí tienes tu primer amigo Inténtalo si quieres No, no, no Pero es que pega muy fuerte esto Lo fijo Lo fijo Vamos a fijarlo Como primera idea Está muy bien ¿Y ahora cómo salto yo Para los lados? Con la redonda Una vez Solo Una fuerte Ahí Vale Vale, me gasta esta mina Que era el problema Exacto La barrita verde Hostia puta Los ataques también ¡Uuuu! ¡Ay el puto! Venga, venga Vamos a esquivarle Vamos a matarlo Con la espadita Yo que bueno soy, coño Muy bien Le quitas dos Y cuatro Y seis Venga, venga Al mermed Hostia puta A veces hay que replantearse un poco las cosas ¡No! ¡Cojones! ¿Pero qué hago? ¿Tú ves capaz de con una espada rota matar al bicharraco? Sí, ¿no? Bueno De eso va a este juego Échale huevos entonces ¿Qué hago aquí? ¡Hostia, hay una puerta! ¡Adiós! ¡Uh! ¿Qué pasa? Que como se vacila Aquí se podía vacilar, ¿no? Eh, exacto Molaría que te quedase ¿Y tú de quién eres? Ven aquí Que te quedara un bastonazo ahora ¡Gilipollas! Me voy ¿Y cómo me cura ahora? No, nada Bueno, mira En verdad había una hoguera aquí ¡Hostia! No es que no usa ni perry ¿Ves cómo es fácil este juego? Así es buscar la salida Y irte De los bolsos Si no te sientas No te curas Ah, vale Un rato ratico Y adiós De hecho si la enciendes Y te matan Y no te has sentado Te vas a la anterior Tampoco guarda Ah, y cuando te sientas Coge tu escudo ¿Dónde está? Mi escudo Cuando te sientas Y has matado enemigos Esto vuelve a reaparecer Ah, vale O sea que lo que he matado Se revive Exacto ¿Y el escudo dónde está? ¡Hostia puta! ¡Uy! Por ahí hay un escudo Supone Ah, hay un objeto Ah, que no está aquí No, no Pero como que Te ponen un tío al fondo Para que digas Y las flechas esas con Con efecto ¿Ande vas hijo de puta? Yo te aconsejaría Que te metieses ¿Aquí? Sí Vale Y te explico un poco Aquí hay un monstruo seguro ¿No? No Bueno, le das a Star Star Objetos No Ahí vas a ver los alimentarios En el otro son equipamiento Equipamiento Vale Y en este Dark Souls Digamos que la primera En la izquierda Siempre llevas las armas Que vas a pegar En la R Sí Y en la derecha En la derecha Perdón Y en la izquierda Llevas escudos O objetos para parry Vale En este caso Ahí Escudo Ya veíamos el escudo De mierda O sea, esto es mi equipo Sí Soy el puto Luego te explicaré un poco Como va el tema del peso Vale Entonces ahora Si le doy aquí Salgo del menú Salgo del menú Si le doy aquí Me defiendo Te estás cubriendo Esto es mi escudo Esto es tu pedazo de escudo Pues la flecha Me va a pasar por un burejo ese Y me va a matar Te va a hacer una garganta nueva No, puedo fijar Sí Eh, que te he bloqueado Ven aquí Corre como puta Pero bueno Ahí tienes ya Tu primer arma de verdad Me la cambio, ¿no? Sí Por favor Ahí ¿Y puedo tener dos? Sí Pero ahora mismo es Hostia, 80 de daño Respecto a los 20 Cambia, cambia la cosita ¿Se degradan las armas o algo? Sí Habrá que sal del menú Joder, siempre igual Lo digo porque es Típico Vale Toma ahí Dios Vaya hostia Muy bien, muy bien Y la mía es la que es mala, ¿no? Eh, no siempre Pero hay otras Otras son transiciones Y otras son jefes Esto es una transición Normalita Ahí hay un tío Sí Vale, aquí estaba el jefe ese No, no, era ahí adelante Era ahí adelante Por aquí hay algo Explorar siempre está bien En este juego Uh, ¿y ahí puedo subir? No, por aquí Lo cual veo muy subnormal Ah, ¿para arriba o para abajo? Elige Abajo Abajo, sí Aquí abres la puerta Que por el otro lado No la podías abrir Ah, ¿y ahora ya se queda abierta Para siempre? Para siempre O también cuando No, no, no Los mecanismos y tal Una vez los has accionado Son para toda la vida ¿Qué se ha escuchado? Pues el señor que tienes ahí dentro Esperándote con cariño Ah, vale ¿Está ahí aún? Sí Yo no voy a entrar Yo me voy para arriba Me lo has dejado ahí con las ganas Se joda ahí La puerta está cerrada ya, ¿no? Ya no se puede abrir otra vez Nunca lo he probado Si te seguís sincero A ver, vamos por aquí ¡Bolazo! ¿Pero dónde va? Si me he puesto la pared ¿Qué coño era eso? ¡Anda! Que ha abierto un botreque ¿Ahora qué? Ah, mira, aquí está la bola Hija de puta Más falsa ¿Y a este que lo mato? No Ah, la verdad Este es el señor que te ha dado la llave ¡Ah, este es! ¡Míralo! Pobrecito Sí Sí, ¿no? Le vamos a ayudar Ya que me ha ayudado He fracasado en mi visión Así resumidas cuentas Él quería hacer Lo que se te va a Encomiar a ti Que es revivir la llama Vale, me ha dado esto O sea, tengo que revivir la llama Del poder Y te da zumitos De la pasión Zumitos Esto que hace me cura O son poderes Pero, espérame El hombre... Ah, más cosas Deja ya de darme cosas Que me vaya Que te vas a convertir A ver, por cierto Si me das para arriba Si no me equivoco Bueno, ves que entra luz, ¿no? ¿Por dónde? Ahí El gilipollas Se ha caído por ahí Y se ha matado Ah, o sea Que estaba el tío Sanote Pero se ha tirado Si, o sea No es que la haya un ataque Es que se ha caído Ah, anda Porque es un normal Y... Y... No sería buena idea Cogerle el escudo Y la espada que tiene Eh... Si, pero no te van a dejar ¿Por qué? Tiene un pedazo de equipo De la hostia Tengo que ir yo Que la haga nada De hecho, ahora Si sales Parezco un rumano Fíjate en tu contador De almas Sal, sale un poquito más 80 ¿Qué pasa? Has escuchado un ruidito, ¿verdad? Si Ahora vuelvo a entrar No está ¿Se ha suicidado? Se ha muerto Se ha murido Pero no se transforma en hueco Al morirse Bueno A lo mejor más adelante Tenemos que volver por aquí No, si no está ahora No está nunca Que se ha vuelto invisible No me engañes Y ahora pues para arriba Ahora ya no hay pelotas, ¿no? Joder Mira, otro A ver No te da tiempo ni a respirar Desgraciado Abrí La llave que te ha dado el hombre Ah, si no podía salir Empuñar Ah, si Con el triángulo Pones el arma a dos manos ¿Y esto? Salto en caída Te lo explico en un momentito Si le das al stick Izquierdo Pa'lante Y a la vez le das al R1 ¿Sí? Con más coordinación Con más coordinación Eso es patada La patada sirve para Sobre todo ¡Esparta! Exacto Si hay un tío con un escudo Le pegas la patada Y lo desestabilizas Y lo otro es exactamente igual Pero con el R2 Proba Ahí, R2 Ah, eso es salto en caída Eso es salto en caída Bueno, es ataque en salto Mejor dicho Ah, ataque en salto Hostia Estos son más rápidos que tú Y aunque parezca El enemigo más tonto del mundo Son el que Más veces me ha tocado los huevos Hostia Tu escudo Ya, cabrón Tu escudo Es otra cosa que tengo que explicarte No cubre el 100% del daño Si te das al inventario Ah, sí, ahí ya veo Que me ha bajado vida Joder Ahí mismo Sí, sí, sí Entra en el menú Vale Ahora dale al cuadrado Y dale al escudo Vale Es que pone reducción de daño Porcentaje Físico 65 No te cubre todo el daño No te cubre todo el daño Hostia, qué putada Y dónde compro uno Que este todo guay Ahora de momento no Joder Te va a tener que esperar Ya te diré un sitio Donde hay un escudito de gratis Que es muy rico Menos mal Está aquí mi amigo Mira que ya tengo piromancia Vale Pues ahora igual Entra en el inventario En ahí Y te lo pones en la mano Que te salga el bravo En esta no, supongo ¿Qué prefieres? Quitarte el hacha para disparar O quitarte el escudo para disparar El hacha, ¿no? Siempre lo puedo seguir defendiendo Eso va a gusto Te lo pones ahí No, siempre lo puedo cambiar Sí, sí Y ahora Si le das al stick Bueno, si sales primero Vale Dale al direccional Ah Aquí me cambia Y ahí No me deja nada Y aquí nada Vale Es que si se te ilumina El bola de fuego Eso es que Tienes seleccionado ese hechizo Ok ¿Y el Estus ¿Qué es lo que hace? O sea, como Al cuadrado Lo gasto ahora Sí Sería bien echarlo Digamos que la parte de abajo Son los consumibles Me queda con Dios Uy, al límite Puedes correr con el escudo Levantado O sea, correr En toda la cara Quiero saltarle Ahí, lo más por culo Toma ahí ¿Qué pasa? O sea, salto en caída Tengo que hacer eso O solo con darle al R2 Mientras caigo ya vale A ver, cuando El salto en caída Es cuando tú estás En una superficie elevada Y le dejas caer Le das al R1 Y ya haces el ataque Ah, solo con darle al R1 Sí Ah, vale Lo que tú quieres hacer O lo que estás haciendo Es el ataque en salto Que no es lo mismo No Vale Y RB ¿Qué coño es aquí? Eh, R2 No, no Esto es O sea, detrás del enemigo ¿No? De hecho, ahora aquí hay un enemigo Con el que vamos a probar ¿No? Pero este es más fuerte Este es más pro A ver Cuidado Que no me descubro todo el daño ¿Eh? Para empezar Puedes moverte Con el escudo levantado Y ahora Muy bien ¿Cómo va? ¿Va a ser la primera? Sí, sí Esto es un backstab ¿Y lo mata? No O sea, normalmente sí Pero tú bachas una puta basura Qué triste de cojones Que me pegue con él Ya no iba a que estar Robar ¿Ha dejado algo? ¿Armaduras? Sí, lo que pasa es que las armaduras De los huecos son bastante mugrosas No, mejor que la que tengo yo, ¿no? No sé Míralo 21-26 Y hay un hueco más de peso Yo no te recomiendo El peso que hace Que me putea al moverme Sí Y al rodar Ruedas como un Barril Básicamente Barril, rueda bien Un barrilete Que te pesa el ojete Para moverte Vaya ¿Entro aquí? ¿Tengo que entrar? Sí, he hecho un traguito A dar el Stub Que no tiene mucha vida Está bien el traguito Y ahora sí Aquí hay un porcentaje No se puede saltar, ¿verdad? Pasó mal por la ventana No Pues mirad Porque Está hecho así Ahí la ventanica No, no No me deja No se ve nada Pero vaya Que huele que Que me voy a tener que enfrentar a uno ¡Hostia! Salto caída R1 ¡Dios! Vaya sopapo Vale Ahora empieza la pelea de verdad Vale, vale, vale Fuera Purita Tienes que mirarlo, ¿eh? Para fijar Yo no miro a nadie Vale ¡Hostia! Vale Ahora lo tengo que matar de verdad Ahora no puedo huir Con la puerta De verdad era buena Joder, ¿y qué hago? A ver Tienes un escudo que es una mierda Pero aún así Quieres que no Amortiguas daño Bueno Por decir algo A ver ¡Epa! Estoy esquivando demasiado bien No, pero El monstruo no se va a cansar ¿Y qué hago? Busca el hueco Para atacarle Dios Pues vamos allá A lo mejor atacarle de boca No es la mejor idea Vete, 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 vete En cambio cuando hace el ataque Como ves Le cuesta recuperarse Vale, o sea Cuando pega el culetazo Le tengo que pegar Sí Pero si te fijas Solo pega el culetazo Cuando está cerca Vale, o sea Me acerco Pega el culetazo Y vamos allá Nunca gastes toda la estamina ¡Uf! ¡Uf! Nunca gastes toda la estamina ¡Hostia puta! A ver, venga allá ¡Coño! Entonces, pata ¿Y el fueguito ese ¿No lo puedo usar? Eh, sí, sí, sí Obviamente ¿Y R1 normal, no? Pero espérate Porque te quedarás Un ratito quieto ¿Vale? Ahora ¿Ves que te quedas quieto Y disparas? ¡Uma, Pedro! ¿Y no se gasta nunca? Siete, sí Tienes ocho Cada vez que recuperas En una... Ah, en una agra Se regenera Sí, sí Pues vamos a... A chetarlo Dios, pero si esto es super easy Con esto Venga, te voy a matar Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Mientras me ataca Te voy a arrancar en la vida Muy bien, muy bien No, vea, primer bot ¿Este juego es el Dark Souls? ¿Este juego es el Dark Souls? ¿Este juego es el Dark Souls? ¿Tan difícil? Mira allí ¿Dónde vas tú? Ese es alguien que está peleando En el amigo Tío, usa la piromancia Que va de puta madre Humanidad ¿Esto qué es? Las humanidades Sirven para muchas cosas Que te explicaré más adelante Por ahí no hay Tú dirás ¿Por aquí no? No, por ahí es donde ha sido antes ¿Entonces? Por la puerta cerrada Ah, claro Porque te ha dado una llave Que sentido Pero ahí ha habido una... Una hoguera Pero si... Si me curo Revive el bicho No, los bosses no Los bosses no ¿Y aquí qué? ¿Aquí no hay hoguera? Tira todo, tío Hay un paisaje bastante bonito Sí Un trabajo Siga adelante Que sí Es de una manera de decirte No te voy a ayudar más Ah, ya está Esto era el tutorial Sí El boss era el tutorial Sí Es una introducción muy bonita Igual por eso era tan fácil Fácil entre comillas Que... Con el salto en caída Y la piromancia Te lo haces solo Sí, sí No, a ver El salto en caída Lo puede hacer todo el mundo Y la piromancia va muy bien Para los que realmente Están empezando a jugar Yo empecé a jugar con un ladrón Y a mí este bicho Me rompió el ojete Tres veces Claro Y esto Aquí no hay bosses, ¿no? No Salen bosses en todos lados Y aquí qué Aquí te cae Al rey león Te cae Te cae Te cae Te cae Cae uno del cielo Y ya está Te has pasado el juego Cinemática La foto de fondo Está bueno Mira ¿Qué foto? La montaña esa Ah, ya Y este que ¡Eh! ¡Pájaro! El cuervo Pues ya está Se me ha llevado Ya está Aquí empieza Lo bonito Aquí empieza A dar sol Aquí empieza A dar sol Está bien, está bien Como introducción Mira el pajarito Qué bonito es Esto es Lord Drann El señor Drann Rann en todo el caso También ¿Dónde está la mierda? Ya está Ya no me quieres Solo me quieres por mi cuerpo Descompuesto Joder, puta Mira, hay un tío Así que matarlo No, porque te va a reventar la cara Bastante fuerte Joder, vaya mierda Ahora me curo ¿No? Aquí Menos me curo De hecho vamos a subir de nivel Anda bien Subo el nivel A ver, ¿qué es lo que hay que subirle a este? ¿Piromancia, magia? Para empezar Inteligencia y fe no te van a servir de nada Que vamos a hacer un personaje principalmente de fuerza Ah Está bien Un mago fuerte No es mago Porque las piromancias no tienen nada que ver con la inteligencia Nos cagan Es curioso En este juego están los milagros, las magias y las piromancias Los milagros con fe, las magias con inteligencia y la piromancia con nada Por eso está tan rota Ah, eso está guay La cosa es que nosotros tenemos fuerza, aguante y vitalidad mayormente Vale Te aconsejo dos en vitalidad Lo que tú me digas Y uno en fuerza Aguante de momento aguanto bien Sí Y ahora para el siguiente necesitaría 700 almas, ¿no? Sí Para otro punto Así van las almas Las almas son Ah, guay Ah, vale, sube un nivel por punto Ajá Vale, vale Las almas sirven como método de subir de nivel Moneda de cambio Ah, o sea, puedo elegir o subir de nivel o comprar cosas Ajá Putada Vale, puedes salir Y ya está guardado, ¿no? Sí ¿Y esto de andurar hueco? Eso te lo explico en la siguiente ovela Muy bien Las cosas por pasar Pues nada, el primer capítulo lo podemos dejar aquí, ¿no? Yo creo que sí Quita la capucha, que la gente vea lo bonito Se puede quitar capucha y todo, claro Le quitas ahí Con el cuadrado, quitas ¿Y esto da algo? Es que, bueno, sí, todo da O sea, me la pongo luego, ¿no? Sí, sí, sí Pero miradlo, miradlo Es que, es que, mirad, con este paisaje Con el paisaje de fondo, no se ve una mierda No Para este lado Así, mejor Es guapo, es guapo Yo no puedo decir que no es guapo Es para darle un besico en la frente No, 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 no Quiticomo, quiticomo Pues nada Hasta aquí llega el primer capítulo de introducción Está guay el juego, coño Tenía muchas ganas de jugarlo Porque viendo mil series Que sube la gente Hablaba muy bien Y no quería ver las series Por no hacerme spoiler Así que nada Lo jugaré Y luego me veré las putas series De Land Consumer Principalmente Básicamente Y nada Te queda mucho por sufrir, amigo A ver Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo